A ver, a ver carnalitos, si ustedes quieren mil, dos mil, tres mil, hasta cinco mil diamantitos en su cuenta de Free Fire Lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita, dejar su like y compartir este video con al menos dos de sus amigos Recuerden, esos son los pasos y lo mejor es de que tienen que comentar su ID las veces que puedan por la parte de la sección de los comentarios Así que todo el mundo, vaya a hacerlo ya Hey, vamos a hacer un nuevo video, el día de hoy les traigo un nuevo video, bastante pero bastante, bueno, bastante pero bastante importante Y sobre todo de su sección favorita de los videos que tanto les encantan Y el día de hoy les voy a mostrar como pueden reclamar 100 diamantitos totalmente gratis, fácil, sencillo y rápido sobre todo Así que chiquitines, ya saben como funciona esto, acá bajita en la primera línea de la descripción yo les voy a dejar una página web La cual el día de hoy va a ser Gustatroy por el apartado de actualización todos los días Free Fire Pues bien carnalitos, es bastante fácil lo que tienen que hacer, es bastante sencillo Una vez ustedes estando en esta página simplemente vamos a tener que ponernos a leer toda esta información Ok carnalitos, estos códigos no nos interesan porque el día de hoy no vamos a ver códigos El día de hoy vamos a ver 100 diamantitos Una vez leída toda esta información nosotros vamos a buscar las imágenes que siempre van a estar abajo de esta imagen grande Siempre acá o arriba de este texto o se hace esta otra Ok una vez nosotros ubicadas cualquiera de ellas nosotros solo le vamos a tener que dar un clic a cualquiera de las dos Ok en este caso pues no importa cual sea le van a dar clic a esta por ejemplo y los va a dirigir a otra página En esa otra página nosotros solo tenemos que esperar exactamente 60 segundos Ok imaginemos que nosotros estamos aquí esperando el tiempo, llevamos 10 segundos Aquí vamos a hacer tiempo en lo que llegan esos 60 segundos y seguimos haciendo un poquito más de tiempo No hay ningún problema, todo está bien, todo correcto, todo tranquilo Ya llevamos 40 segundos por ejemplo, solo es una, es algo mínimo verdad, es algo mínimo, no es algo 100% real Y aquí literalmente ya llegamos a los 60 segundos ok Una vez llegando a ese tiempo simplemente le vamos a dar a la pestañita de cerrar a la X Vamos a regresar a la página web y una vez regresando simplemente vamos a tener que venir y bajar hasta acá Ok acá está lo importante, ustedes se van a venir aquí donde dice relate post o post recientes Y le vamos a dar a con ese nuevo código podrás obtener el nuevo pase elite free fire Ok le vamos a dar un clic, nos va a dirigir a esa otra página y en esa otra página solo vamos a tener que bajar Y acá en la sección de comentarios vamos a colocar lo siguiente Hashtag su ID, en este caso hashtag su ID, espacio coma, quiero 100 diamantes Ok acá van a colocar su nombre, su correo electrónico real y una página web que puede ser www.facebook.com Y le van a dar a publicar, ojo tienen que colocar bien su correo electrónico y su ID Porque a todo el mundo los primeros 30 segundos, perdón, los primeros 30 minutos que vayan a comentar su ID Después de haber publicado este video le van a mandar a todo el mundo estos diamantitos Fácil, sencillo y rápido, eso es lo mejor Así que chiquitines todo el mundo vaya a reclamar ya mismo estos códigos Chiquitines vayan ya mismo, ok 100 diamantitos totalmente gratis, fácil, sencillo y rápido Les estará llegando una confirmación a su correo electrónico Chiquitines por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima, adiós Bye